En la frontera, en México fue, nunca en la vida, en la vida, en el cielo bendito amor, nació en juramento, en el corazón, nació en un testigo, bendita por el sol. Ay, 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 ay... Una vez me dijiste mañana, un mañana que nunca llegó, y hoy que escucho sonar las cantonas del viejo templo, oigo suyo. La verdad es que no hay que estar conmigo, oigo suyo. No hay que estar conmigo, oigo suyo. En la frontera de México fuerte, fue nuestra historia pura. En la frontera de México fuerte, fue nuestra historia pura. En la frontera de México fuerte, fue nuestra historia pura.